Música Música Yo olvidaré, yo olvidaré Aunque me cueste el ojo Yo olvidaré, yo olvidaré Aunque me cueste el oro Quiero que sepan que mucho chiquita Aunque me cueste el oro Mujer, no me trates de amar Porque ya no te quiero Y aunque sin ti muero Te debo olvidar Pero escucha mujer No me trates de amar Era mi fantasía Y yo te quería Tu amor de verdad Te dejaré, cancelaré, tiroraré Buscaré a otra chica que me quite el ojo Yo te apartaré Te apartaré Imaginaré, ya no quiero que me busques y me llores después Corazón, son, lo rimpiaste como un melocotón Y ahora tú andas el tremendo vacilón Y yo he quedado aquí en un rincón ¿Qué estás diciendo? Que me dejaron Eh! Reboné, 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 rebené, rebené ¡Puede! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mascarén aline! ¡Eh! ¡Mascarén aline! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!